Aquí estamos en el río, en el río, estamos en el río, ¿quién se quiere bañar en el río? Ahí está el río, el río, qué rico el río, ahí está la posita, miren qué posa tan hermosa, la posita, una posita, ay qué rica la posita. Qué rica la posita, ¿quién se acuerda de estos caminitos? Agüita, qué rico la posita, ay ay ay, qué rica la agüita, la posita, la posita. Aquí estamos en la posita, ay, ¿quién quiere saltar en la posita? ¿Cuál es la posita?